Sin saber aún si se presentará a las elecciones de diciembre, el futuro de Carles Puigdemont se vislumbra también incierto en lo judicial, ya que podría terminar, según algunos penalistas, con una condena a prisión. Ante esa posibilidad, el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, el flamenco Theo Franken, ha sugerido que su país podría acoger a Puigdemont si optara por el exilio. No es algo descabellado, si examina la situación en este momento, la represión de Madrid, las condenas de prisión que se manejan, entonces la pregunta es, obviamente, si alguien así tiene la posibilidad de un juicio justo. Una oferta que rápidamente ha sido desechada por el primer ministro belga. Charles Michel, a través de un comunicado a la agencia belga, ha pedido a Franken que no eche leña al fuego. La idea tampoco parece convencer a los expertos en derecho europeo, que aseguran que el derecho de asilo no es admisible entre los miembros de la Unión, ya que son países seguros que no persiguen a sus ciudadanos.